Fiera, pero abájate, Dios mío. Fiera, abájate. Abajo, más para abajo, Fiera. Bueno, señores, bienvenidos a otro show de aquí, de Escándalo Show Suiza. Hoy nos encontramos en Berna Passion Club. Viva la vida. Un party a casa llena, latino. Así que, Jair, aquí vamos por ti. Ken Polanco en producción, Fiera, mi amiga allí. Venga, tío, que ya está. Producción. Una, dos y tres. Eso, qué bonito, qué lindo. Producción, Fiera. Señores, la Fiera llegó ahora mismo aquí. Fiera, todo bien por ahí. Bien, bien, bien. Todo en orden. Todo en orden. Por aquí, por tu casa, por Berna. Mi ex casa. Tu ex casa. Usted es el mejor de TikTok. ¿Cómo es la cosa? Repíteme lo que tú me dijiste. Usted es el mejor de TikTok. Yo soy cubano. Usted te nota. Yo te miro mucho. Tú vas a hacer los TikTok en Surya, Ceres. Ah, bueno, aquí estamos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Roberto, Ceres. ¿Roberto, de qué parte de Cuba? Yo soy de La Habana, de la capital. De La Habana, de la capital. ¿Cuándo tú vas para allá de nuevo? De aquí a tres meses, si Dios quiere. Ok, mírame. Esta fiesta está buena, está mala. ¿Qué te parece? Claro, viva la vida. Es un proyecto bueno aquí en Suiza. ¿Soltero o casado tú? No, estoy casado, pero ahí estamos. ¿Para la próxima traes a la mujer, sí? Sí, claro. Ah, bueno, mándame un saludo a tu mujer allá, allá. Un saludo y cuídate mucho. Esta noche te lo mando. Venga, producción, dale. Dale. ¿De dónde tú eres? Venezolana. Ay, venezolana. ¿De qué parte de Venezuela tú eres? ¿Cómo dice? ¿De qué parte de Venezuela? De Paracay. ¿De Maracaibo? Maracay. Maracay, no Maracaybo. Maracay, pero por ahí a veces se me sale el higuayano. Mírame, me dice la producción allá atrás, que la venezolana bailan bueno, 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 bueno. ¿Qué es verdad? Un chin chin. Un chin, mira. Necesitamos que el público venezolano y dominicano que está ahí en la pantalla, vea. ¿Cómo que tú le metes a bailar? No, 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 no. Fiera no, es por parte que nos vamos, tío. Así que, ¿cuál es tu nombre? Alín. ¿Ah? Alín. 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 A-L-I. Estoy aquí con Alín de Venezuela, de Maracay. Venga, tío, ya está. Mira, mira qué lindo, mira qué lindo se ve eso. Mira qué lindo, mira qué lindo. Producido, mira qué lindo. Señores, esa gente, esa gente no se criaron como nosotros. Esa gente se criaron comiendo con flay, comiendo queso. Y míralo cómo están bailando bachata en Suiza, ¿eh? Así que dominicanos, vamos a sentirnos orgullosos. DJ Eric. Familia, cuéntame a ver. Hay un flow, hay una grasa. Tú me sabes coger el momento con lo que dime. Te lo dije cuando llegaste. ¿Qué tenemos? Cuéntame, ¿qué tenemos? Estamos activos, estamos activos. ¿Todo bien? Estamos activos, todo en orden. ¿Tú viste que lo que hay ya? Sí, no, yo vi para allá, eso está reventado ahí. El buenero. Verna, rompiendo Verna, tú sabes cómo lo hacemos aquí. Rompiendo Verna, DJI, LPM, Jai, Jai, Jai y Chapa, gente. Todos los tigres tuyos. Todos los tigres míos, tú sabes que lo que está. Mira, pero el movimiento latino aquí ha como subido. Tú lo ves que está como encendido. Aquí la gente no sabía que no fue con el dembow. Y ya la gente de Somaloga con el dembow que es reggaetón. Los italianos, los suyos, todo el mundo bailando el dembow. Dembow, dembow. Tú sabes, nosotros somos dominicanos, nosotros somos con el dembow. Redes sociales de DJ Eric Familia. DJ Eric Familia. Arroba DJ Eric Familia, LPM. Todo el mundo me cuesta en lo que sea. ¡Congo! Yo he visto, como tú tanes, pero nosotros debemos verloser. Tenemos un público dominicanos, latinos y latinos. Y nosotros debemos verloser, como tú, desde el Congo, se puede verloser. Ya, yo necesito música congoles. Ya, yo no puedo hacer nada, pero con esa música puedes verloser. Ok, pa' su casa, quiero verloser, quiero verloser, quiero verloser. Abajo, Fiera, abajo, abajo, abajo. Abajo, Fiera. Directamente desde el Congo, directamente desde el Congo, tenemos aquí a esta niña. Que está metiendo fuertemente. Así que producción, qué polanco. Qué bonito, qué hermoso. ¿Qué es? Grabar, ¿quién? Grabar. ¿Qué es lo que tú te digo? Como tú te dices, ¿qué es lo que tú te digas? ¿Tú te dices? ¿Qué es lo que tú te digas? Ashley de Congo está aquí conmigo y le manda saludos a todos ustedes allá en el Caribe. La verdad es que Ashley. Bueno señores, aquí me encuentro con el empresario encargado de que todo esto esté en orden aquí Jair, ¿cómo está todo Jair? Cuéntame a ver Pues hoy está súper espectacular, que logramos tener una buena mezcla entre la cultura brasileña, cultura latina Y verdad que un ambiente único, para Bernal menos lo puedo decir, para Bernal único Yo realmente he sorprendido de que verdad, que haya logrado que toda esta gente esté gozando con música latina, con música de nosotros aquí De verdad un orgullo, el próximo Viva la Vida aquí en Bernal, ¿cuándo es? Lo tenemos el 28 del próximo mes, cada último sábado del mes es Viva la Vida Cada último sábado, o sea el 28 de mayo estamos aquí de nuevo Así es Así que bueno mi gente, Jair con Viva la Vida aquí en el Pasión Club, venga tío que ya está Y puedo decir que tenemos una fiesta en blanco, Viva la Vida Blanco Hay que venir vestido de blanco fino, ah bueno O eres blanco o te vistes en blanco Señores, yo he tratado de hablar con esta chica que está aquí, con mi amiga de Perú Pero esa mujer tiene un swing por dentro, ese baile no la dejamos estar tranquila ¿Tú eres de dónde? ¿Tú eres dominicana me dicen? Sí, de San Cristóbal De San Cristóbal, República Dominicana Lavapié Lavapié Y tú eres peruana De Lima De Lima, de la capital Mira, ustedes son amigas Ok, ahora necesito que con esa música tan chula que está sonando Ustedes me bailen eso A ver, ¿cuál de las dos o quién es más original en qué? No, pues ella Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Dale, mami, dale, dale Mira, pero espérate ¿Cuántos años tú tienes? Veintitrés ¿Y tú? Veintidós ¿Y los novios cuántos años tienen? Treinta Treinta ¿Y el tuyo? Ninguno Ninguno ¿Ah, está tu novio? Mi novio ¿Está por ahí? Por ahí ¿Aquí? Ok, no, no ¿Se puede presentar tu novio? ¿Ah? ¿Se puede presentar? Pues le pregunto Pregúntale a mí, pregúntale ¿Ustedes son novios? Sí Entonces, dale un besito a ella, ya a la cámara Un besito, un besito Ay, qué bonito Qué hermoso Producción, tumba Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? 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 Ángela Ángela ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ok, súper ¿Cuál es su nombre en vivo? ¿Cuál es su nombre? ¿Uno? Sí ¿Nos? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Cuál es su nombre? Sí, sí, sí A��, bueno Bien ¿Y tú que mida Dun崩áete? Sí, bien ¡Com ik, remember! ¿Cuál es su nombre? Qué musica de que tencó y guste? Ángela 從 latino Latino, OK ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mami por Karol G ¿Cuál es su nombre? Mami Ok, super Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo, sí ¿Dónde tú eres? Brasil ¿Y tú? Suiza Veneres Y Svíceri 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 Tú También Suiza Suiza Perú ¿Dónde tú eres? Ok Mira, ¿dónde tú eres? Ecuador Ecuador ¿Se te nota un poquito? Ay, gracias Mírame, ¿cuántos años tú tienes? Veinte ¿Veinte? ¿Y tu amiga? A ella no le gusta la cámara, tu amiga Veintiuno Veintiuno ¿Y sin nombre? ¿Ah? ¿Y sin nombre? Zaira Zaira, ¿cómo? España ¿Española? Ah, mira qué bien Señores, Zaira de España ¿Y tú, cómo te llamas? Estefany Estefany de Ecuador El público dominicano Mira La mayoría de los que están viendo este video son dominicanos Entonces Necesitamos bailarle a esos dominicanos Para que ellos vean Que la ecuatoriana y la española se van a bailar Así que vamos Fiera, pero abájate, Dios mío Fiera, abájate Abajo, más para abajo Fiera Señores, estamos en Berna Ecuador de España Los Tigres Aquí está el meneo Así que venga Producción Bueno, aquí me encuentro, señores Con mis amigos Paisanos Siempre Finos Siempre Limpios Los Tigres Siempre andan limpios Siempre andan heavy Cuéntame a ver Tú vives en Berna Cuéntame tu nombre ¿De qué parte de Dominicana tú eres? Dime a ver Bueno, yo soy Gabriel Yo soy de Iguay, Iguayano Iguayano en la casa Iguayano en la casa Aquí, tranquilo Tú sabes Yo vivo aquí en Berna Pasándola bien Normal Mira Saliendo el trabajo ahora Pero a fuego Eso no importa Saliendo el trabajo ahora Ya salí ahora mismo del trabajo ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? Bueno, aquí estamos Lo que había Yo pedí gol Pero No hay gol Pero trajito Un romito Un romito Un romito Una champañita A mí en Santo Domingo Me gusta el Diablo ¿Cómo que se llama? El Mayita El Mayita ¿Es de Mayita? ¿El letra viejo? El letra viejo Ah, bueno No lo hay Bueno, aquí no hay letra viejo Hay que beber lo que haiga Ah, bueno Un saludo para la gente tuya De Iguay Mándame un saludo caluroso Un saludo a los Iguayanos En la casa Que están activos por ahí siempre A los Tigres tuyos A los Tigres Y a las mamichulas A todo el mundo Tú andas solo Y tú andas solo ¿No verdad? Anda por ahí una vaina Una grasita Pero no se puede enseñar La cara Ay, es de espalda Solo de espalda Tuviera de espalda Y con una querida seguidora Amiga de nosotros De Cuba ¿Cómo es tu nombre? Janice Janice de Cuba ¿De qué parte de Cuba? De La Habana De La Habana Señores Miren ahí el flow De la niña Sabroso Mira, qué tal los hombres aquí en Verna En Verna Comparado con los latinos No sé, en general Aquí, aquí Tan chévere ¿Con quién tú andas? ¿Con quién ando? Sí ¿Y por qué ya no vienen para acá? Traerla para acá Porque son penosas Una es suiza Y la otra es portuguesa Más mala es la portuguesa Que se quede ahí tranquilita De Portugal ¿De Portugal? ¿De Portugal? Sí ¿De qué parte de Portugal? Braga Vila Fierce Mira ¿Te gusta la música latina? Me gusta la música latina Sí ¿Y los hombres latinos? ¿Te gustan también? No ¿Cuáles te gustan? ¿Los árabes? No ¿Cuáles son los que te gustan? ¿Las mujeres? Uno solo ¿Tu marido? Sí ¿Y de dónde es tu marido? Suizo Cojanse un ejemplo, señores Mira Ustedes bailan Entonces Vamos a enseñar al público dominicano Un poquito de cómo ustedes bailan Nosotros Quiero ver Bailir de favela ¡Ven! Brau, brau, brau Ven pa' favela Fica doidinha Entonces ven Se Va Quiero 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 Bueno señores Aquí me encuentro En lo que es El backstage De los DJs Aquí en Viva la Vida Aquí me encuentro Con una amiga De España Hola ¿Cómo estás? Hola bien ¿Y tú? Bueno tranquila ¿Qué te pasa? Suéltate mami ¿Cómo tú te llamas? Miriam ¿Miriam ¿De dónde? De Lucerna ¿De Lucerna? ¿Y de qué país originalmente? España ¿De qué parte de España? Cerca de Madrid Ay qué bonito Mírame Los novios ¿Cómo te va con los novios? Bien ¿Tienes cuántos? Uno, dos Tres Te dejaré con la duda Ay española Hablas español Si tú supieras la pela que te quieren de estos tigres Tú no me está entendiendo Yo no entiendo español Ay mejor todavía No 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 Esto se está saliendo del control Fiera Venga Cortamos Bueno señores Esto ha sido todo por hoy Viva la vida Aquí en el Pasión Club En Berna Los dejo con esas imágenes De todo este público multinacional De todas las naciones Bailando bachata Y disfrutando de este ambiente Tan precioso Aquí en Berna Esta noche Mira la mía del Congo Aquí donde está Producción Ken Polanco Fiera Venga tío Que ya está Mira Está grabando Ken Vamos a tirar una foto Fiera Vamos a tirar una foto Ven Ven Fiera Ven Ponte 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 Fiera Ponte 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 Fiera Ponte Ahí Eso Ahí estoy grabando Espérate Mierda Loco Ahora Una Rubia Ven Echa para acá Mira Ven acá Ven Ven Mueveme un pie O algo No te oigo Yo no estoy oyendo nada Ok Bueno señor Espérate Déjame ponerme para acá Ok Yo empieño